Este fin de semana las condiciones del tiempo estarán caracterizadas por algunas lluvias debido a la interacción de una vaguada frontal. Sin embargo, esas lluvias serán pasajeras. Es decir, hablamos de hasta los 8 grados Celsius, quizás menos todavía, por supuesto, dependiendo de la ubicación. Pero también sabemos que tenemos una vaguada asociada a un sistema frontal que también estará incidiendo durante el día de mañana. Así que téngalo pendiente porque algunas lluvias básicamente hacia el norte, también el nordeste, pueden registrar. Gracias. 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 Gracias.